Si tienes un teléfono Redmi o un Xiaomi, deberías de activar esto ya. ¿No sabes qué es? Pues no te preocupes, yo te ayudo. Vas a elegir corriendo a los ajustes de tu teléfono y una vez que tú entres acá, vas a buscar la opción que dice aplicaciones. Y una vez que estés acá, vas a encontrar esta opción que dice aplicaciones duales. Una vez que ingreses, acá vas a tener una opción que es brutal y que muy pocas personas conocen de su teléfono. Y es que acá ustedes van a poder crear una aplicación dual, es decir, otro Instagram. ¿Para qué? Pues para poder abrir otra red social. Y así lo van a poder hacer tanto con WhatsApp, con Facebook o con cualquiera de estas aplicaciones que ustedes tienen instalada en su teléfono. Y les va a aparecer en tu pantalla así con esta cosita medio amarilla ahí y el normal acá. Entonces van a poder tener dos cuentas de Instagram, dos de Facebook, dos de TikTok o dos de las aplicaciones que ustedes quieran en su teléfono.